Hace poco más de 200 años, en 1819, se firmaba el Tratado de Adams-Onís como resultado de la negociación entre España y Estados Unidos que fijaba la frontera entre una nación norteamericana en expansión y el entonces virreinato de la Nueva España. Los firmantes de ese acuerdo fueron John Quincy Adams, que posteriormente sería el sexto presidente estadounidense, y por la parte española Luis de Onís González Vara, gran diplomático español de origen salmantino. En el Tratado Adams-Onís se firmaba el reconocimiento de que Texas siguiera perteneciendo a España y la cesión de las Floridas a Estados Unidos. Detrás de esos acuerdos emerge la figura de Luis de Onís, uno de los mejores políticos españoles de todos los tiempos, al que vamos a conocer más de cerca en este programa. Nos acompañan dos catedráticos ya jubilados, el profesor Engelberg Bifas, de la Universidad de Colonia, y la profesora Pilar Cabildo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED durante cuatro décadas y descendiente directa de nuestro protagonista, Luis de Onís. ¿Qué tal, Pilar? Es un gusto tenerte de nuevo con nosotros, aunque hoy no nos vas a hablar de química, como nos tenías acostumbrados en estos programas, sino del Tratado de Adams-Onís, en calidad de descendiente de Luis de Onís. Pilar. Buenos días, Juan Ramón. Es un lujo para mí estar aquí de nuevo y, por lo tanto, te agradezco enormemente la oportunidad que me has dado para hablar de mi antepasado Luis de Onís, que para mí es uno de los mejores ministros españoles de todos los tiempos. Si no te importa, ¿podrías presentarnos al profesor que hoy nos acompaña, el profesor Engelberg Bifas? Como no, con muchísimo gusto. Buenos días, profesor Bifas. Pero antes de nada, quiero agradecerte el que estés hoy aquí para compartir con nosotros parte de nuestra historia. Buenos días, Pilar. Es un placer para mí el que me hayas invitado al programa y, como tú bien dices, compartir con vosotros parte de la apasionante historia de España. El profesor Engelberg Bifas ha sido catedrático de lenguas románicas en la Universidad de Colonia y solo presentaré su currículum en relación con el tema que vamos a tratar. Siendo estudiante, obtuvo una beca para el estudio de lenguas romances, literatura y lingüística en la Universidad de Salamanca. Y, a partir de ahí, su relación con esta institución ha sido muy estrecha, siendo durante años representante de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca en Alemania, coordinador entre esta universidad y la Consejería de Educación Alemania en Bonn, así como promotor y responsable de la primera sección bilingüe alemán-español en la República Federal de Alemania. Aquí quiero aclarar que esta sección bilingüe es una formación especial dentro del sistema educativo alemán, en el que los estudiantes tienen nueve años de estudio de la lengua y cultura española y otras asignaturas, como geografía, todas en español, cumpliendo la normativa para poder entrar en una universidad tanto alemana como española. Además, el profesor Bifas ha sido director de la Asociación de Profesores de Español en las universidades alemanas. En su vida personal también estableció lazos con Salamanca, casándose con una salmantina y miembro de la familia Onís, lo que le permitió tener acceso al archivo Onís en el que se guardaban documentos de la familia desde el año 1500, ya que hubo muchos alumnos diplomáticos y políticos destacados. Por ejemplo, se guardaba uno de los tres únicos originales del Tratado Adamsonís existentes en el mundo, y él tuvo la oportunidad de clasificar como buen documentalista muchos de estos documentos y otros que han llegado a sus manos recientemente fruto de una donación. Y dicho esto, Juan Ramón, nos ponemos en tus manos. Profesor Bifas, es cierto que el Tratado Adamsonís se firmó en el año 1819, pero tengo entendido que Luis de Onís llegó a Estados Unidos diez años antes con esta finalidad. ¿Qué ocurrió en ese periodo para que hiciesen falta diez años en llegar a un acuerdo? Es correcto, Juan Ramón. Un periodo de diez años desde la llegada de Luis de Onís hasta la firma del Tratado es mucho tiempo. Casi inverosímil, pero hay que saber que cuando él llegó, el presidente de los Estados Unidos, James Madison, le negó la acreditación, argumentando que la corona española era cuestionada. Por eso no quería meterse en asuntos internos hacia otro país. No obstante, la presencia de Luis de Onís fue muy importante también durante ese tiempo porque se dedicaba a coordinar los intereses de España, mandando órdenes a los gobernadores y comandantes de los países en Hispanoamérica. Después de haber vuelto Fernando VII al trono, obtuvo la acreditación por parte de los Estados Unidos y pudo entrar en negociaciones. Otro punto importante relacionado con el trazo de la ratificación del Tratado en España fueron las intrigas en la Corte. Así se ratificó en 1821 por parte española después de haber salido con la suya Don Luis. Hablando del Tratado Edamsonis, hay que tener en cuenta no solo la política entre los dos Estados, es decir, los Estados Unidos de América, casi recién nacidos, y España, sino tenemos que considerar el contexto americano y el europeo que se encontraba en una situación política poco estable. Lo mejor que podemos hacer es mirarlo desde el punto de vista del continente americano y contrastarlo con la situación europea. En el continente americano, el explorador francés de La Salle llegó en 1882 a la desembocadura del Mississippi, el río más grande de América del Norte, habiendo salido del territorio que hoy en día es la Canadá francófona. Tomó posesión de un inmenso territorio entre los grandes lagos en el norte y el Golfo de México en el sur. Con el fin de honrar a su rey Luis XIV, le dio el nombre Luciana. Más tarde recibió este nombre lo que hoy es el Estado Federal de Luciana, que se redujo a una parte ínfima de aquel territorio inmenso, como ya dijimos, entre los grandes lagos hasta el Golfo de México. Muy pronto, los colonizadores franceses tuvieron que enfrentarse con la resistencia de los indios que vivieron en estos territorios y entre 1710 hasta 1753 hubo cuatro guerras y en la última, la tribu de los Natchez y sus aliados destruyeron la fortaleza Rosalí. Mataron a 200 colonizadores, tomando presos a 300 mujeres, niños y esclavos. Las quedas siguientes entre los franceses y los indios fueron muy defensivas para el futuro del territorio desde 1756 hasta 1763, en las que participaron tribus indias que, según sus alianzas, combatieron a favor de los españoles o de los británicos. Estas guerras se desarrollaron por gran parte en los territorios de los grandes lagos y la última terminó con la derrota de los franceses y la venta de su colonia a España en el Tratado Secreto de Fontainebleau en 1762, porque los franceses ya no pudieron controlar el territorio. En 1763, este cambio de poder se confirmó públicamente en el Tratado de París, que puso fin a la Guerra de los Siete Años. Gran Bretaña obtiene de España la florida descubierta por Ponce de León en 1513 y las colonias del este y sureste del Mississippi. Veinte años más tarde, en 1783, los británicos devolvieron la florida a España. No obstante, España no supo aprovecharse bien de la nueva adquisición porque en los siguientes 40 años se reforzó la influencia francesa a través de dos olas de inmigración. En los años 1760 entraron los arcarios procedentes de Canadá en Luciana. Ellos formaron el núcleo francófono que fue reforzando por los franceses fieles a la corona francesa y huyendo de la revolución en su patria a partir de los años 1780 y siguiente. Otro grupo inmigrante fueron los alemanes que vinieron a partir de 1768 y se quedaron en lo que hoy día se llama German Coast, costa alemana. Ellos se adaptaron lingüísticamente al francés reforzando así el elemento francés en Luisiana. ¿Cuál era la situación europea para contrastarlo con lo que acaba de comentar? El 1 de octubre de 1800, España y la Francia de Napoleón Bonaparte firmaron el tercer tratado de San Ildefonso. España, dependiendo políticamente de Francia, cedió otra vez el territorio de Luciana a Francia. Napoleón tenía la idea de restituir un imperio colonial en el norte de América. El fracaso tardó mucho porque no reconquistó a Haití, porque pocos años antes los antiguos esclavos en la revolución haitiana lograron su libertad e independencia. Este fracaso motivó a Napoleón a enterrar sus planes imperiales y a vender Luciana a los Estados Unidos. El Tratado Edems Unis, también conocido como Tratado Transcontinental, Tratado de la Compra de la Florida o Tratado de la Florida, era un tratado entre los Estados Unidos y España en el año 1819. En ese tratado se cedía la Florida a los Estados Unidos y se defendía la frontera entre los Estados Unidos por una parte y la Nueva España por otra. Se terminaba una larga disputa entre los dos estados y tanto la diplomacia americana como la española lo consideraban como un gran triunfo. El tratado llegó cuando las sanciones con la referencia a las fronteras del territorio español en Norteamérica con los Estados Unidos y Gran Bretaña estaban culminando como consecuencia de la llamada Revolución Americana. Por el lado español había problemas fundamentales con las guerras de impendencia de Latinoamérica. La Florida ha sido una carga para España que no tenía medios para mandar colonos o guarniciones. El gobierno español decidió ceder el territorio a los Estados Unidos a cambio de terminar una disputa sobre la frontera a lo largo del río Sabina en Texas española. También se definió la frontera de la Nueva España incluyendo la Rocky Mountains en dirección al Océano Pacífico. Los Estados Unidos de América se comprometieron a satisfacer las deudas españolas en cuanto a los habitantes de la Florida hasta la cantidad de 5 millones de dólares, por lo que no podemos hablar de una compraventa de la Florida sino de una paga compensatoria. El tratado solo duró en su totalidad 183 días hasta que oficiales militares españoles firmaron el Tratado de Córdoba reconociendo la independencia de México. El gobierno de España rechazó este tratado pero no pudo evitar que los mexicanos tomasen el control de la antigua colonia española. En el Tratado de Fronteras, Treaty of Limits, entre México y los Estados Unidos de América, firmado en 1828 y efectivo en 1832, se reconoce la frontera definida por el Tratado Eremsonis como frontera entre dos naciones. Firmaron el Tratado Eremsonis, consistiendo de 16 artículos en el Ministerio de Exterior en Washington, el mismo Erems, en calidad de ministro del exterior y Luis de Onís en calidad de ministro plenipotenciario. La ratificación tuvo lugar dos años más tarde porque España quería usar el contrato para que los Estados Unidos no dieran soporte diplomático en cuanto a revolucionarios en América del Sur. El Tratado fue proclamado el 22 de febrero de 1821, dos años después de haber firmado Erems-Yunis, y España recibió la plena soberanía de Texas. Ha hecho referencia a que el Tratado tiene 16 artículos. ¿Nos podría resumir a grandes rasgos en qué consiste básicamente el Tratado Adamsonis? Este tratado cerraba la primera era de expansión de los Estados Unidos, proporcionando la cesión del este de la Florida en el artículo 2. El abandono de las controversias en cuanto a la Florida del oeste en el artículo 2 también. Y la definición de la frontera con la provincia española de México, haciendo Texas parte de México en el artículo 3. Esto puso fin a las incertidumbres de las fronteras en relación con la compra de Luciana. También en el artículo 3 España renuncia a sus derechos en cuanto a Oregón. Los Estados Unidos concordaron pagar los títulos legales de reclamación de los ciudadanos de la Florida en cuanto a España hasta un valor de 5 millones de dólares en el artículo 11. En el artículo 12 se recurre al Tratado Pignes Treaty de 1795 entre España y los Estados Unidos, declarándolo como válido con algunas excepciones. Estos puntos definen de nuevo el Tratado Adamsonis. En el artículo 15 los productos españoles provenientes de España o sus colonias recibirán un tratamiento a favor durante dos años en los puertos de Pensacola y San Agustín. En el artículo 2 los Estados Unidos recibieron el dominio sobre la Florida española. Y en el artículo 3 los Estados Unidos cesan sus propias demandas en cuanto a partes de Texas en el oeste del río Sabina y en otras áreas españolas. Se puede considerar el Tratado Adamsonis como muy equilibrado, teniendo en cuenta por una parte la explosiva evolución territorial americana y por otra parte los intereses de España como parte colonizadora en el contexto europeo que pretende guardar su influencia política y ganar influencia económica manteniendo una relación amistosa con los Estados Unidos. Bajo la luz de las otras dos potencias europeas, la de Gran Bretaña y Francia, la diplomacia de Luis de Onís tuvo gran éxito. ¿Cree usted entonces que existe un fundamento intelectual de este tratado referente a Luis de Onís? No cabe duda alguna que la preparación tenía sus raíces en su biografía. La formación lingüística en cuanto al estudio de latín y del griego a muy corta edad fueron determinantes. Aprender dos idiomas desde muy joven, de eso hablará la profesora Pilar Cabildo Miranda de Onís más tarde, prepara la formación lingüística para un aprendizaje de otros idiomas por una parte y por la otra abre la visión para un aprendizaje intercultural. De esta manera Luis de Onís fue la persona ideal para ser trasladada de muy joven a Dresde, el secretario de su tío, el embajador José de Onís, y por sus contactos con el afán de estudiar la mineralogía tuvo que dedicarse a estudiar el alemán, lenguaje gramánico muy complejo que usaba en la corte de Dresde junto al francés como lenguaje diplomático. La apertura mental de Luis de Onís, y eso se refleja también en el tratado Ederson de Onís, le permitió además de cambiar entre las dos lenguas que dominaba lo que llamamos en lingüística code switching, a cambiar las perspectivas culturales a través de su gran competencia en este campo. Esto le permitió en cuanto a sus negociaciones en Washington empatizar profundamente la posición de John Quincy Adams y de esta manera pudo negociar hasta encontrar un consenso mutuo. Personalmente creó que como resultado de su inmensa competencia intercultural que aún se hizo mayor estando después en Nápoles y Londres, Luis de Onís fue un personaje infravalorado en la corte española. Y nada menos, todo lo que acabo de explicar lo resume perfectamente John Quincy Adams describiendo a su interlocutor. Frío, calculador, sagaz, siempre en pleno dominio de sí mismo, orgulloso, pues es español, pero flexible y hábil, capaz de ajustar el tono de sus pretensiones al grado preciso de resistencia de su contrincante. Es un hombre, audaz e imperioso, hace el máximo que se le tolere. Es un hombre laborioso, siempre alerta y siempre atento a sus deberes. Un hombre de mundo, experto en negocios políticos. Pilar, tú como descendiente directa de Luis de Onís, puedes afirmar que lo que dice John Quincy Adams, que era frío, calculador, orgulloso de ser español, etcétera, se ajusta a su perfil, ¿no? Puedo afirmarlo con toda seguridad, porque he leído bastante sobre él y además he tenido la suerte de leer unas cartas durante los diez años que él estuvo en Estados Unidos, dirigidas a su hijo que estaba en Londres, y en las cartas contaba todos los pormenores de su trabajo y de su familia, y en ellas se refleja que se volcó al servicio de los intereses de España. Y puedo leer una frase suya y dice así, Nadie puede imaginarse la firmeza y bravatas que han sido necesarias para oponerlas a todas las intrigas y zancadillas que han puesto para asustarme y atemorizarme. Pero un castellano viejo no se asusta de nadie. Y así era él, pero también era sencillo, muy, muy práctico, amante de su familia y tenía un gran sentido del humor. Si te parece, Pilar, cuéntanos algo de su infancia y cómo accede a la carrera diplomática para ser nombrado, en un momento dado, ministro plenipotenciario en los Estados Unidos. Él nace en Cantalapiedra, una villa salmantina, en 1762, es decir, en pleno siglo XVIII, y su padre era un noble hacendado de esta villa. Ahora bien, Luis Dionís tenía una mente privilegiada, pues ya con ocho años estaba estudiando latín y griego y con 16 casi había concluido en la Universidad de Salamanca los estudios de leyes, filosofía y retórica. Increíble. Y un tío suyo, José Dionís, que era ministro plenipotenciario en el electorado de Sajonia, en cuanto cumple 18 años se le lleva con él, le pone a su servicio como secretario y ahí comienza su formación diplomática. Él llega a ser encargado de negocios y tiene que visitar varias cortes de Europa y con ello adquiere una gran experiencia. Y ya a los 34 años vuelve a España a trabajar en la Secretaría de Estado. Y por cierto, nada más llegar te diré que fue un personaje clave para la introducción de la vacuna tanto en España como en sus colonias. Has tocado un tema muy sensible en estos tiempos que estamos viviendo, Pilar. Estamos deseando ya tener puesta la vacuna del COVID-19 y me hablas de introducir una vacuna en España y sus colonias en pleno siglo XVIII. Supongo que te estará refiriendo a la vacuna contra la viruela que ha causado tantas muertes. Efectivamente. La viruela ha sido una de las enfermedades más mortíferas que ha conocido la humanidad y afortunadamente ya está erradicada desde 2011. Ojalá, como tú dices, pudiésemos decir lo mismo dentro de poco con el COVID-19. Pues bien, Luis Dionís era conocedor de que existía una vacuna contra la viruela e hizo vacunar a su hija Narcisa, que era muy pequeña. Entonces, la reina María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, tuvo conocimiento de este hecho y ello hizo que se extendiese no solo por España, sino en todas las posesiones españolas de los tres continentes, Europa, Asia y América. Has dicho que hizo vacunar a una hija pequeña y sería también interesante que nos contases algo de su vida familiar. Cómo no. Siendo secretario en 3D, contrajo matrimonio con Frederica von Merkline, que era también de familia noble, ya que estaba implícito que los diplomáticos se casasen con personas de su mismo rango. Y tuvieron tres hijos, Mauricio Carlos, que seguiría los pasos de su padre, y Narcisa y Clementina. Y te diré un dato curioso, y es que ellas recibieron una pensión de 4.500 reales cada una, cantidad nada despreciable para la época, por haber sido su padre embajador en Estados Unidos. Pilar, antes me comentabas que Luis de Onís había influido en el desarrollo de la minería en España. ¿Cómo fue eso? El gobierno español deseaba contratar mineros para enviar a sus colonias americanas. Y a través del conde de Florida Blanca, que sabía que Sajonia tenía la industria minera más desarrollada de Europa, le encomendó a Luis de Onís esa misión. Y él, para enterarse bien de todo el proceso de minería, se fue a estudiar a la Escuela de Minas de Friburgo y se matriculó en un curso impartido por el profesor Berna, el mejor mineralogista de la época. Y si me permites, voy aquí a hacer un inciso, porque con Berna estudió el madrileño Andrés del Río, descubridor del vanadio, uno de los elementos químicos de la tabla periódica. Y también en Friburgo estudiaron los hermanos Vascos Elullar, que descubrieron otro elemento, el tungsteno o volframio, siendo aportaciones significativas para el mundo entero. Los tres, precisamente, acabarían desarrollando sus investigaciones en Nueva España, consiguiendo grandes logros tanto en química como en mineralogía. Pero los españoles solemos olvidar a nuestros descubridores químicos, pues fuera de España se les considera los científicos españoles más relevantes del siglo XVIII y aquí ni se les ha puesto una calle ni nada parecido. Pero bueno, siguiendo con Luis de Onís, se reunió con un ministro de Sajonia, que estaba dispuesto a rechazar su solicitud y quedó tan impresionado por sus conocimientos sobre minería que accedió a su petición y pudo contratar a los 36 mineros. ¿Y qué fue de Luis de Onís cuando regresó a España, después de haber firmado el tratado? A su regreso a España fue designado embajador en Nápoles y luego en Londres y en 1822 se retira de la vida pública, aunque no regresa a España por ser sus ideas contrarias al absolutismo imperante, porque todavía estaba Fernando VII. Pero ya en 1826 accede a venir a Madrid y falleció unos meses más tarde, el 27 de mayo de 1827. Y como descendiente que eres de Luis de Onís, queda una pregunta casi obligada y por curiosidad. ¿Has heredado algo de tu antepasado? Pues mira, por donde los únicos que yo sepa que tenemos algo personal de Luis de Onís somos el profesor Bifas y yo. Él tiene un anillo muy bonito con un camafeo napolitano montado en oro, que será de cuando estuvo en Nápoles de embajador. Y yo tengo un fisionotrace, que es un grabado de perfil de Luis de Onís, que es inédito. De todas formas, del que dan todos los documentos que generó, pues fue un gran escribidor, repartidos por diferentes archivos. También todavía se conserva la casa principal de Cantalapiedra, y aunque esté reformada, el corral sigue manteniendo el pilón y los abrevaderos, tal y como los conoció él. Precisamente el profesor Bifas y yo estamos recopilando fotos de retratos, objetos y documentos que había en esa casa, y lo hemos puesto en una página web, que es supuestamente un archivo digital, para que esos recuerdos no queden olvidados en los cajones. Yo he tenido la oportunidad precisamente de consultar esa página web, que es muy interesante. Y como ya estamos terminando, profesor Bifas, ¿nos puede recordar la dirección de esa página web, por favor? Sí, claro. Rápidamente, que apunten en el papel la siguiente dirección. Archivo, guión, onis, sin acento, punto, uefers, que lo deletreo, w de Benceslau, e de España, f de Francia, e de España, r de Rusia, s de Suiza, punto, o de Oviedo, r de Roma, g de Gerona. Archivo, onis, bifas, o. Pues espero que hayan tomado nota nuestros oyentes. De todas formas, para aquellos que nos escuchen a través de nuestros canales de Internet, allí tendrán también un link que les lleve a esa página web. Profesor Bifas, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ha sido un placer. Y gracias también, Pilar, por estos minutos de radio. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.